acá estamos en la zona de san ramón camino bueno es una desviación hacia abajo zúñiga acá andamos buscando o palo común acá se pueden encontrar algunas piecillas pequeñas como esto de acá acá hay varios fragmentos como este hay otro seguimos seguimos vamos a ver pequeño otro pedacito de ópalo otro pedacito de ópalo ópalo común acá vamos a encontrar otro pedacito de ópalo nativo ópalo común otro pedacito más ya esta zona si hemos llevado bastantes pedazos para la casa sí fragmentos bastante grandes ahí como se puede ver la zona es más que todo agricultura acá me encontré dos fragmentos acá hay otro 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 más sí 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 Acá se pueden encontrar piedras incrustadas en la pared con una formación casi como redonda y de un material, suave por fuera y bastante brillo por dentro, estamos cerca del río, esta Loki, famoso perro loco, ya tienen pijoles sembrados. Gracias. 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 Gracias.